Música Who's up baby Yeah, fumo lo que fuman dos No valgo nada en donde te manejas vos Tengo algo en el medio de mi corazón, bitch Diciéndome no pares que vos sos el boss Yeah, fumo lo que fuman dos No valgo nada en donde te manejas vos Tengo algo en el medio de mi corazón, bitch Diciéndome no pares que vos sos el boss Ahora ando a full, calladito con cool Tengo las tools, puta M en Cancún Esto es un tour, aprendiste las rules Todo complacido si está sonando woo Y si dan play, esos perros sos gay Se te ven las putas fake cuando dicen my name Oh sorry, sé que no hay money en ese party Menos booty, solo hay molly, reto y story Y si vienen con todo, entro en el estudio Siku ya está haciendo story Solo pienso en darle marricone en tu memory Saben que me encantan todas las bolis, todas las tomis Cuando quieren más de lo que ven, viene la polis Yo se noto cool, ayer también con Mr. Floppy Voy tirando popi, mi directo al anti-doping Estoy gritando conmigo mientras me enredan un shopping Ahora ando a full, calladito con cool Tengo las tools, puta M en Cancún Esto es un tour, aprendiste las rules Todo complacido si está sonando woo Ahora ando a full, calladito con cool Tengo las tools, puta M en Cancún Esto es un tour, aprendiste las rules Todo complacido si está sonando woo Hoy vivo la vida como siempre quise Cuido a mi familia como siempre dije Sigo en la movida porque me complace Digo lo que digo pa' que te relajes Hoy vivo la vida como siempre quise Cuido a mi familia como siempre dije Sigo en la movida porque me complace Digo lo que digo, ey No me compare con eso, es mentira Nosotros vivimos toda la vida de gira Hoy ya no paso cabida, Lord T-Buy No es problema mío si usted se descuida Trato de esquina, vida y movida Gira tranquila pa' cuidar toda la flia Las intenciones medidas, las emociones perdidas Ni na' pa' vos no tengo na' que realmente te sirva Ya no cuentes vida ajena, curtilas y acelas No mientas si te lo creas, la verdad primera Alejao de todo dinero, mamá Ya no voy por vos, mamá Ahora ando a full, calladito con cool Tengo las tools, puta M en Cancún Esto es un tour, aprendiste las rules Todo complacido si estás sonando woo Ahora ando a full, calladito con cool Tengo las tools, puta M en Cancún Esto es un tour, aprendiste las rules Todo complacido si estás sonando woo Hoy vivo la vida como siempre quise Cuido a mi familia como siempre dije Sigo en la movida porque me complace Digo lo que digo pa' que te relaje Hoy vivo la vida como siempre quise Cuido a mi familia como siempre dije Sigo en la movida porque me complace Digo lo que digo, ayy Digo lo que digo, ayy